Hoy es Miércoles de Historia con Manuel González Ramírez desde el confinamiento de su hogar, Manuel González y la historia. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días, Pancho. Buenos días a todo el equipo y un saludo, como siempre, muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan. Adelante, Manuel. Sí. Bueno, pues quiero comenzar esta colaboración comentándoles, amigas y amigos, que a cada momento vidas de personas cercanas o conocidas se van extinguiendo. Algunas víctimas de esta desafortunada pandemia, otras de causas naturales u enfermedades. Por ejemplo, en abril se nos fue la escritora Amparo Dávila y en estos últimos días de mayo se nos han adelantado en el camino también dos Zacatecanos muy conocidos y muy apreciados. Me refiero al maestro Benito Juárez García, un hombre cabal, ejemplar, culto, fino y muy educado. Y un paisano mío y también, de alguna manera, de todos los Zacatecanos, John Salinas, un migrante Zacatecano ejemplar, próspero y muy generoso. En paz descansen y expresamos nuestra solidaridad con sus seres queridos y amigos. Y también manifestamos las más sinceras condolencias con las familias que han perdido a un ser querido que haya sido víctima de esta pandemia. Y hablando de Zacatecanos, que con sus trayectorias notables y aportaciones generosas se han ganado un lugar de honor en la historia de nuestro querido Estado de Zacatecas, hoy queremos evocar a quien en vida ejerció de carácter relevante las vocaciones de servidor público, profesor, investigador y cronista. Nos referimos al maestro Roberto Ramos Dávila, a quien recordamos con mucho afecto y admiración esta semana que se cumplen veinticinco años de su fallecimiento. Y una disculpa por hablar en el plural de la tercera persona, pero el de la voz también está hablando a nombre de todos los cronistas municipales del Estado de Zacatecas, quienes estamos agradecidos con el maestro Roberto Ramos Dávila, entre otras razones porque él fue uno de los fundadores y pilares fundamentales de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Eso ocurrió en Mérida, Yucatán, en 1977. Y asimismo es el fundador de la Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas y fue en la bizarra capital de nuestro Estado donde en enero de 1987 él puso los cimientos de lo que ahora es nuestra Asociación Estatal que a partir del año 2004 lleva su nombre y eso ocurrió en una ceremonia donde se protocolizó ante notario público otorgándole personalidad jurídica a la misma. El profesor Roberto Ramos Dávila, un personaje que por cierto tú conoces muy bien, Pancho, y con quien conviviste mucho, recorriste el Estado, él nació en la bizarra capital de nuestra entidad el 20 de julio de 1928 y falleció en esta misma ciudad el 29 de mayo de 1995. En esta semana se cumplen 25 años de haber emprendido sus primeros pasos hacia la inmortalidad y eso tuvo lugar como en una ocasión me lo contó su señora esposa, la maestra Lupita Castanero de Ramos, quien me dijo en algún momento, mi esposo murió en la raya refiriéndose a que él no partió de este mundo retirado de toda responsabilidad pública sino ejerciendo a cabalidad y de forma fructífera hasta el último instante de su vida los cargos y la vocación de cronista del Estado de Zacatecas y de su ciudad capital. Él partió de este mundo después de una intensa labor cumplida de una misión cumplida de toda una vida dedicada al magisterio el servicio público el periodismo la investigación la difusión de la memoria histórica y sobre todo esa otra vocación que tiene que ver con nosotros la de ser cronista él aportó y dejó como un legado digno de reconocer y agradecer una interesante colección de obras bibliográficas de personajes zacatecanos y obras relacionadas con diversos tópicos y una síntesis de la historia de nuestra entidad obras por las que recibió premios y reconocimientos en vida y ahora se le siguen tributando muestras de admiración y gratitud de manera póstuma en ese sentido también queremos agradecer y reconocer esa labor ejemplar y digna de todo encomio de la fundación que lleva su nombre y que presiden las muy apreciadas y respetables maestras María Guadalupe Castanero de Ramos y Leticia Ramos Castanero porque ellas con su familia y amigos le han dado continuidad a la labor que debiera realizar el maestro Roberto que era la de promover la investigación y la difusión de la memoria histórica de Zacatecas de su peculio personal es decir de su bolsa como se diría coloquialmente sin ayuda de ninguna institución ellas han financiado con mucho gusto los trabajos de investigación y o publicación de no pocos historiadores o escritores zacatecanos y cuyos frutos se presentan cada año a la sociedad como parte del acto donde se recuerda al maestro y su legado y lo vigente de su ejemplo de tal suerte que cada año a finales de mayo desde hace cinco lustros la fundación Roberto Ramos Dávila nos presenta siempre una novedad editorial o en su caso la reedición de alguna obra agotada que en vida el maestro sacó a la luz insisto su familia y muchos de nosotros seguimos abrevando de su ejemplo y de sus enseñanzas y de ese legado intelectual el maestro Roberto Ramos Dávila dedicó la mayor parte de su vida a trabajar a construir a aportar a enseñar y a compartir así que hoy a veinticinco años de haber concluido su misión con la sociedad zacatecana su misión en esta vida lo recordamos con afecto admiración respeto y gratitud mismos sentimientos queremos expresar para la fundación que lleva su nombre por esa generosa y trascendente labor de veinticinco años y por el apoyo y el acompañamiento que en vida le dieron durante muchos años a nuestro homenajeado nunca pero nunca lo dejaron solo y ahora ellos no lo siguen dejando solo y continúen de una u otra forma con su ejemplo a seguir promoviendo la investigación histórica de Zacatecas y bueno pues eso es digno de todo reconocimiento y bueno por las circunstancias que conocemos Pancho amigas y amigos lamentablemente este viernes que se cumplen los veinticinco años del fallecimiento del maestro Roberto Ramos Dávila por primera vez se va a interrumpir esa tradición de que cada año se hacía ese homenaje póstumo y donde siempre se nos presentaba una novedad editorial sabemos que la fundación ya tiene listo un nuevo libro muy interesante por cierto que ya en su momento darán a conocer el título y la autoría del mismo que es la ofrenda que en este año dos mil veinte y a cinco lustros del fallecimiento del maestro se va a entregar a la sociedad zacatecana sin embargo por esta vez pues se pospone este acto de homenaje póstumo ese acto académico que ya es toda una tradición y que bueno pero bueno desde este espacio queremos rendir un tributo como los zacatecanos alguien que dio mucho y que eso que dio se ha convertido en un legado que ahí está de manifiesto y que está vigente y del que todos podemos abrevar Pancho Manuel ¿cuántos libros escribió Roberto Ramos Bávila? No tengo el número exacto Pancho porque no tengo a la mano pues la lista pero sí sí son muchos los títulos muchos de ellos como lo dije hace un instante tienen que ver con biografías de personajes zacatecanos pero otros tienen que ver con distintos temas y tópicos de la historia de Zacatecas una síntesis histórica de nuestra entidad pero también dejó obras sin sin publicar y que bueno pues eso lo tiene la la familia y esperemos que en su momento puedan salir a la luz esos trabajos que son producto de muchos años de investigación de hecho me estoy acordando el día que conocí al maestro Roberto Ramos Bávila fue que fue en mil novecientos noventa y uno recién bien he nombrado a mi cronista de Villanueva Zacatecas y y el presidente municipal era el profesor Vicente Méndez Espino quien también en paz descansa y y me dijo bueno pues nadie nace aprendido entonces usted se estrena en este oficio de ser cronista de Villanueva yo le recomiendo que busque al maestro Roberto Ramos Bávila que es el cronista de de Zacatecas para que con él se apoye se asesore y un día sin esperarlo ni buscarlo coincidimos en la biblioteca y archivo del poder legislativo del estado de Zacatecas que tenía su sede ahí en en el edificio del del congreso del estado y ahí fue donde vi por primera vez al maestro Roberto Ramos de Ávila sentado en la mesa consultando algunos documentos realizando pues esa labor de investigación él le dio sustento a a todos sus trabajos en fuentes de primera mano y justamente lo conocí realizando una sesión de consulta de documentos del archivo biblioteca del congreso del estado y fue ahí donde me me sumé a ese trabajo colectivo que venían haciendo los cronistas a prácticamente tres años de que se fundó esa agrupación que luego se convertiría en la asociación de cronistas del estado de Zacatecas Roberto Ramos Ávila entonces por esa razón Pancho no tengo la cifra exacta pero ciertamente es un gran número los títulos que él dejó como un legado para Zacatecas pues muy bien Manuel recordamos con mucho cariño y mucho respeto al maestro Roberto Ramos Ávila como bien dices compartí muchas muchas horas con él viajamos por todo el estado y bueno sus pláticas es inolvidables no al contrario Pancho y bueno pues a seguirnos cuidando un abrazo afectuoso Manuel muchas gracias por tu participación de este miércoles 27 de mayo gracias y buenos días buenos días son las 8 de la mañana con 59 minutos nos despedimos de esta emisión los esperamos el día de mañana en punto de las 7.30 de la mañana en jueves cultura para inconformes pero mientras tanto hoy a las 2 de la tarde 2.30 de la tarde en el 94.7 la edición informativa de nuestra compañera Raquel Oyaquindia al punto con la denuncia ciudadana y en esta misma frecuencia en el 91.5 Alonso Chávez Eli Hernández y Cristina Velasco a las 6 de la tarde gracias y que tenga usted un excelente día Toño Toño Munciño gracias en los controles de cabina en esta nueva experiencia